ya entonces bueno ya lo vimos vimos las estrategias tienen para repasar y ahora entonces vamos a continuar con la moneda para entonces hagamos un pequeño recuento de que es lo que hemos estado revisando y tratar de caracterizar eso entonces tenemos que lo último que habíamos revisado que era EVAL y STRATEGY son constructos la moneda de hecho EVAL y el tipo STRATEGY son constructos que ofrecen un paralelismo para una estructura lazy, evaluando sus partes en paralelo entonces una gran característica positiva que podemos resaltar de esa técnica que a mi me gusta harto que es esto de poder separar lo que es el paralelismo del algoritmo por lo tanto uno uno hace una separación que puede ser muy cómoda desde el punto de vista de la programación y quizás de la organización de un grupo de programadores y lo otro es que las estrategias esto quizás es algo que no solamente va a ser único a esta técnica pero que aquí también se puede hacer que es podemos componer estrategias más complicadas a base de otras más simples ok el pero que tiene es el punto que tiene a continuación que es que a veces nosotros no queremos una estructura lazy o sea recordemos que EVAL más STRATEGY produce por defecto estructuras que son lazy pero esto puede dificultar diagnosticar el rendimiento paralelo optimizar un programa paralelo y puede dificultar incluso la misma ejecución paralelo puede hacer que quizás corra peligro de caerse en algún momento ¿ya? o incluso no responder a tiempo que es otra cosa súper importante entonces es importante que identifiquemos también potenciales debilidades de una estructura lazy entonces supongamos que tenemos un programa que va a ejecutar bastantes cálculos en paralelo bastante rápido supongamos que con una GPU o con un procesador de muchos núcleos y resulta que es lazy el lenguaje pero resulta que el programa está funcionando en un ámbito que tiene que ver con quizás con algún entorno que tiene que andar en tiempo real como conducción automática ¿no es cierto? como una nave un avión un tren automatizado y de repente se atraviesa una persona y esto tiene que reaccionar de inmediato entonces imaginémonos que tuviéramos un cómputo lazy y lo dejara hasta el último minuto hasta el último segundo quizás no va a poder alcanzar a procesar todo todo lo que necesita procesar en esos microsegundos para reaccionar bien y podría formarse hasta una catástrofe entonces en el caso de computación de alto rendimiento las estructuras lazy a veces no son muy compatibles entonces la monada par de cierta manera nos permite ser explícitos en la granularidad del paralelismo y las dependencias entre cómputos y nos permite ser más estrictos en el cómputo y además explicitar eso a diferencia de la técnica anterior entonces nos permite evitar la evaluación lazy lo que sale acá leámoslo nos permite evitar la evaluación lazy sin significar determinismo de computación fatal y bueno se debe entregar más detalle en la programación pero en realidad en realidad no es tanto no es tanto y se gana más control entonces la interfaz está definida con con un new type que es el par ok par a con un aplicativo que es el aplicativo par y con la monada par ahora estas son cosas que existen entonces cuando ustedes vean que se están definiendo es solamente para términos educativos ya que estamos en una clase de programación funcional entonces no solamente somos usuarios ¿cierto? sino que también tratamos de entender qué pasa entonces la monada par es básicamente ejecución paralela con FOR alguno alguno ha visto eso ha revisado en el pasado en algún curso con cuenta propia lo que es el FOR para el mismo confort yo creo que sí ¿lo han visto de algún lado? sistema operativo ¿cierto? ¿no es cierto? bueno esto es la misma idea que es el mismo concepto así que si quieren agarrarse de ahí el FOR es una viene como de como de ramificar ¿ok? entonces se produce como un camino que ejecuta con otro camino que ejecuta en paralelo ramificado como si fuesen como dos ramas de un río entonces fluye agua por los dos lados entonces el propósito de par es introducir paralelismo ¿ok? y lo hace a través de FOR y después vamos a ver que en la práctica vamos a ocupar una función que engloba esto y es más sencilla de todas maneras el FOR es eso ¿ya? una función que recibe un par ¿ok? una monada par y retorna una monada par entonces de cómputo paralelo ¿ok? y y esto es importante fíjense quien llame a FOR es el padre y el cómputo que se pasa como argumento es el hijo se forma como una especie de ramificación padre-hijo pensando que es como un árbol y después se introduce lo siguiente ¿ok? que es un tipo de dato ¿ok? que se llama IBAR o IBAR IBAR de repente mejor el IBAR es un tipo de dato donde tiene tres funciones que es new donde podemos crear un cómputo paralelo tenemos después put que podemos insertar un cómputo ¿ok? en esta estructura de cómputo paralelo entonces de cierta manera sería como new es crear crear una cajita que está preparada para hacer cómputo paralelo el put es poner cómputo dentro de la cajita y el get es obtener de vuelta el resultado de ese cómputo entonces esto es como para administrar input output de lo que es el cómputo paralelo y esto es para ejecutar ese cómputo paralelo entonces juntos fork y IBAR permiten la construcción del cómputo paralelo como redes de flujos de datos y aquí hay un ejemplo que es bastante claro les va a quedar súper claro cómo funciona esto entonces supongamos que tenemos la función de Fibonacci que ya la tenemos programada y queremos calcular dos valores de Fibonacci como como problema separado pero al ser separado entonces los queremos hacer en paralelo los dos al mismo tiempo por ejemplo Fibonacci 35 Fibonacci 35 entonces lo que podemos hacer es un programa main donde acá quería mostrarles mejor mostrarles de verdad cómo es entonces ya entonces tenemos acá un concentrémonos en esto no más por medio bueno tenemos nuestra función de Fibonacci que nosotros la conocemos es la de siempre que es esa de ahí ya la conocemos ustedes ustedes son capaces yo les digo programen Fibonacci son funcionales deben ser súper capaces y acá está la función el código main donde está haciendo cómputo paralelo de hecho entonces dice primero que todo concentrémonos en lo siguiente que dentro de un let estamos dejando el resultado del cómputo en paralelo y ese ese cómputo en paralelo comienza con un rampar ¿ok? rampar aplicado a todo este bloque do si todo este bloque do va a retornar un cómputo en paralelo y fíjense lo que hacemos primero creamos un nuevo Ibar que es como para ahí como primer resultado después segundo Ibar para el segundo resultado son como conteneores después hacemos fork y en el fork ¿qué hacemos? primero pasamos un put vamos a introducir en I el cómputo Fibonacci 35 pues vamos a introducir en J el cómputo Fibonacci 35 y cada uno va a ser un fork por lo tanto van a ser cómputos paralelos totalmente independientes y después vamos a retornar el resultado de I y el resultado de J incluso los vamos a sumar acá y después fíjense que después de todo eso comp queda con el resultado de A más B ahí y ese A más B entonces lo vamos a imprimir acá como resultado final eso es lo que eso es lo que haríamos y al ejecutar entonces si ejecutamos claro sale el resultado que es correcto pero miramos el tiempo tenemos ahí uno si se fijan acá tenemos 1.2 segundos 1.2 y algo y si nosotros ejecutamos con dos núcleos ahora porque eso estaba siendo ejecutado con uno recuerden que recuerden una cosa que si nosotros ejecutamos un programa en Haskell solamente así va a ejecutar siempre secuencial pero nosotros para ejecutarlo en paralelo bueno aparte de haberlo compilado así fíjense con esa opción de 3D que es importante aparte de eso después tenemos que pasarle más RTS y menos N y aquí viene la cantidad de núcleos X entonces podemos poner 1 y va a correr igual que antes podemos poner 2 y hizo cada uno en paralelo y de hecho demoró muy cercano a la mitad que es súper fuerte y bueno podemos poner 3 pero incluso demoró más podemos poner 4 no me equivoqué podemos poner 4 podemos escoger más pero obviamente no está pasando nada porque no hay suficiente for para llenar esos threads que yo he creado nosotros podríamos llenar esos threads o sea ustedes si quieren pueden acá experimentar acá otro más L otro más 2 más aquí I J K L ¿cierto? y acá podríamos hacer algo parecido I J K L y acá entonces sumamos los 4 en vez de sumar 2 entonces hacemos un cómputo que está ahora son 4 cómputos que podrían ser para el envisado entonces nosotros lo lanzamos con 1 debería demorar el doble ¿cierto? vamos a ver sí más o menos el doble ya ya lo lanzamos con 2 cerca de la mitad con 3 sigue bajando a ver no ahí no bajó curioso a ver con 4 con 4 bajó ah ya esto es algo importante esto es algo importante que es importante que lo puedan visualizar hay una razón por la que no bajó por 3 o sea ¿por qué no bajó de 2 a 3? ahí ahí 2 3 no baja pero cuando digamos 4 se baja ¿qué creen que puede ser la razón? ¿por qué con 3 núcleos funciona igual igual de lento que con 2? pero con 4 sí ahí si logra acelerar ¿por qué creen? a ver yo creo que es porque da o sea da como 2 vueltas no sé si se entiende que ocupa los 3 núcleos para los 3 primeros y después el cuarto lo ocupa en otro núcleo o sea en uno de los 3 ok sí correcto entiendo sí y es lo mismo ¿quién estaba hablando ahí recién? Gerson Gerson vale gracias Gerson correcto y lo que dice Vladimir también abajo correcto el chat los dos también y es súper importante que lo hayan entendido que bueno lo hayan entendido súper rápido es cierto que 3 volvamos acá al código del programa cierto tenemos 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 3 núcleos y por supuesto claro si no alcanzamos a hacer todo de una pasada vamos a volver vamos a necesitar otra pasada en el fondo y la otra pasada a lo mismo si estamos haciendo uno o tres ¿no es cierto? en el fondo como que cuando hablamos de cómputo paralelo tenemos que hablar como ¿cuántas pasadas nos costó? ¿no es cierto? es básicamente así hablamos en esos términos entonces aquí nos costó 2 pasadas con 3 núcleos que es lo mismo que con 2 núcleos 2 pasadas también con 1 núcleo claramente cuesta 4 pasadas y con 4 núcleos cuesta 1 pasada entonces ahí cuando las pasadas van cambiando cambiará el rendimiento así que es importante darse cuenta de eso para que cuando ustedes prueben programen cosas ya sepan ya sepan cuál es la explicación de eso no saben asustar ni no saben preocupar de que esté malo ni nada es algo normal ¿ok? y en el fondo eso que acabamos de comentar eso es justamente el problema del cómputo desbalanceado el cómputo paralelo desbalanceado que puede provocar esas cosas entonces cuando uno tiene algo desbalanceado va a demorar tanto como la rama de cómputo que tiene más trabajo a la que le va a tomar más tiempo ¿cierto? entonces es súper importante que el cómputo paralelo esté balanceado que es donde uno realmente logra ver el beneficio ya vamos a continuar bueno esto esto chicos se puede ver más o menos como así para que le puedan dar una interpretación gráfica a lo que acabamos de programar que es que los i y los j se pueden ver como arcos ¿ok? como arcos los fibonacci ¿ok? son como los nodos dos nodos fibonacci n fibonacci m 35 y 35 y cuando le hacemos put i y j es como que como que nos pasamos por el arco ¿ok? y después get i get j bueno tenemos resultados y después tenemos el fondo lo que hacemos con el otro el otro nodo de cómputo son como que son tres nodos de cómputo fibonacci fibonacci y la suma los resultados y estos arcos nos sirven para ir dirigiendo los cómputos esa es la interpretación gráfica por supuesto ¿ya? si eso ya lo entendieron así como está acá ¿ok? mejor todavía bueno ahora vamos a revisar lo siguiente bueno primero que todo existe una función que se llama spawn ¿ok? que existe por si acaso pero ahí la estamos creando de nuevo como para entender cómo sería y esta de cierta manera es un atajo para poder generar cómputo de manera más sencilla para no tener que hacer todo esto como para no tener que hacer un new un put comfort ¿ok? simplemente hacemos spawn y después hacemos get lo entendamos como funciona ¿ok? entonces fíjense lo que hace de hecho fíjense entonces hace esta función spawn recibe ¿ok? fíjense recibe un 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 cómputo ¿ya? y hace un bloque do y crea dentro una nueva variable ibar le hace el fork asocia x con p y pone x en y ¿ok? entonces hace toda la parte del new y el put y lo retorna retorna al ibar y lo único que hay que hacer es get ¿ok? de hecho podríamos probar probemos para para confirmar que esto está funcionando efectivamente de esa manera entonces sería bueno ese spawn está ahí por si acaso pero también existe nativamente por eso les pusimos la comilla simple porque si se la sacamos estaríamos refiriéndonos a la original que ya está programado internamente en Haskell y entonces supuestamente deberíamos nosotros quitar todo esto una cosa así y después deberíamos dejar el i ¿me escuchan chicos? ¿aló? ¿aló? ¿me escuchan? se acaba de cortar la luz acá ¿me escuchan? la luz acá Gracias por ver el video.